Bueno, desde luego fue una sorpresa para muchos, especialmente para mí, que no pudiéramos ver a Leopoldo López, que era el motivo de nuestra visita, nuestra misión de la Internacional Socialista. Cualquier detenido, incluso cualquier condenado, tiene derecho a ser visitado. Y cuando él y algunas otras personas que están ahí detenidas empezaron a comunicarse, sobre todo con los familiares, entonces ponían la sirena a un alto ruido para poder impedir esa comunicación. Fue una situación bastante desagradable, diría, y chocante. Bueno, esas son algunas de las condiciones que nosotros tenemos aquí en este momento. Nosotros sabíamos que esto iba a ser así. Nosotros sabíamos... En periodos de dictadura, evidentemente que las situaciones como esta existen y a veces muchísimo peor. Pero en periodos de normalidad institucional no deberían darse. Yo creo que lo más normal del mundo es que se pueda visitar a los presos. En la dictadura no hay derecho alguno, digamos, y uno queda a merced total del poder. Lo que nosotros pudimos comprobar ayer es la violación de los derechos humanos de un líder político dentro de un país que conserva, digamos, su constitución con gobierno electo y por tanto con características muy distintas a una dictadura. Si bien es cierto que en el caso de Leopoldo López, de los dos alcaldes y de otros muchachos y estudiantes, hay una detención arbitraria, como lo ha dicho muy claramente Naciones Unidas. No hay ningún motivo jurídico para la acusación que se formula a Leopoldo López porque señalar que en un discurso podría haber una incitación implícita a actos de violencia por una manifestación pública a la cual se tiene pleno derecho a hacerla por garantías constitucionales y del derecho internacional es una aberración jurídica. Entonces creemos que la acusación carece de fundamento y a eso se suma el hecho de que no pudimos verlo ayer y algunos de sus familiares tampoco han podido verlo como su esposa durante un cierto periodo, digamos, por motivos que no tienen ninguna explicación razonable. En primer lugar hay que señalar que la recomendación del Grupo de Naciones Unidas tiene un enorme peso moral y político. Entonces lo razonable hubiera sido que la magistrada hubiera revisado la situación a la luz de lo que le está señalando Naciones Unidas. Lo importante sería si yo hubiera argumentado por qué esa recomendación ella la rechaza. Yo creo que él expresa, así como también hay otras personas importantes en el marco del cuadro político venezolano, él expresa un sentimiento muy fuerte que hay en favor de un cambio. Pero yo creo que él ha demostrado ser muy coherente, con mucha valentía, con mucha claridad en su pensamiento y como cualquier otro líder político tiene que ser respetado en sus derechos.